Yo sé de un verso que yo he vivido En un canto hermoso espelar Por muchos años recluida Entre unos labios Entre unos labios de coro Y ser el verso prisionero Que en un medio no vimos yo O que quizá no el bar se libra De su escondite De su escondite se fue Y desde entonces por el beso Su duende aclama sin cesar Porque ella espera su regreso Para volverlo a libertad Yo sé de un verso que yo he vivido En un continuo susterá En un verso que yo he vivido En un verso que yo he vivido De su escondite para siempre Se me fui aquí De su escondite De su escondite